¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Jonathan Carrillo y nos encontramos en un nuevo video. ¡Acompáñenos! 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 Para todas aquellas personas que no sepan dónde se encuentra Surmútaro, Surmútaro se encuentra un poquito antes de llegar a Pátzcuaro. Está en el municipio de Pátzcuaro, en el estado de Michoacán. Pátzcuaro, en el municipio de Pátzcuaro. ¡Acompáñenos! 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 este vídeo vamos a empezar a dar algunos pequeños datos de este pueblo su significado quiere decir hierba con la que hacen cordeles y ahorita me encuentra aquí en la placita estamos aquí recorriendo la también ya empezamos a borrar el dron también les vamos a dejar unas tomas algo también muy característico de aquí es este el día de muertos el panteón lo adoran muy muy bonito para que también en mi canal les tengo un vídeo y también lo fuimos a visitar y también traen bandas y se pone muy muy bien entonces también para si ustedes lo quieren conocer en el día de muertos se pone muy bien aquí en su en atención y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. También amigos quiero agradecerles a todas las personas que me dejan un like, que me dejan algún comentario y si tú no estás suscrito, suscríbete porque vamos a seguir subiendo nuevos videos en este canal y de verdad muchas gracias por el apoyo. Y también aquí luego luego en la placita, aquí enfrente, también cuentan con un museo, pero el día de hoy se encuentra cerrado. Su nombre es el Museo Horarista, ya en otra ocasión nos tocará venir a visitarlo para ver qué es lo que hay. Entonces ustedes vienen y tienen chance y ven que está abierto, pueden venir a visitarlo. Y también la entrada es libre, según por lo que yo investigué la entrada es libre, entonces no cobran. Y por aquí les estaré dejando el horario para que más o menos ustedes quieran, si un día vienen, lo vengan a visitar. Y bueno, hasta aquí el pequeño video de hoy. Espero les haya gustado este lindo recorrido por Surumutaro y recuerden no olviden suscribirse a mi canal, picarle a la campanita porque vamos a seguir subiendo nuevos videos y nos vemos en un nuevo video. Nos vemos hasta la próxima.